Esto va de nuevo para mi compa Déjame con sales tus teclados No llores con vida No llores con vida Saludos para la gente de San Juan del Río La gente de Piedras Surferas Para la gente hermosa de Trinidad Pérez Pura familia Salvador, papá La familia Perea Eso No llores con vida No llores con vida No llores con vida No llores con vida